El día jueves a las 23.10 horas en el sector del anfiteatro del barrio 25 de mayo de Plaza Huíncul dos personas, una de sexo femenino de 40 años de edad y otra de sexo masculino de 45 años de edad denuncian que en momentos en que sus hijos menores de 15 y 14 años respectivamente luego de haber cruzado la pasarela que une el barrio 25 de mayo transitaban por el sector del anfiteatro cuando son abordados por dos sujetos de sexo masculino quien luego de intimidarlo con armas de uso de caseras tipo bomberas bueno, les apuntan y les pide que entreguen las pertenencias que poseían les sustraen los teléfonos celulares una mochila que contenía un par de botines de fútbol y dinero en efectivo una de estas personas le apuntaba directamente a la cabeza a uno de los chicos los cuales de todas maneras no resultaron lesionados pero bueno, pasaron un momento bastante desagradable tampoco pudieron identificar a las personas porque se dieron a la fuga inmediatamente y se encontraban con sus rostros cubiertos ¿Habían cámaras donde si todo por ahí se daña? Desconozco si hay... ¿Andaban caminando? Sí, 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 iban caminando y los autores del lecho también se les aparecieron de repente y... y los... los amedrentaron con el arma... con las armas de fuego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!